La cordillera va a estar para arriba también. Sí, va a estar todavía. ¿Va a quedar hermoso? Porque la importancia del trabajo de Víctor. A los niños. Víctor va a estar como integrado a ese fondo. Sí. Cosa que me parece estupendo. Es el rollo, como que está, él es parte de todo, está el fondo. El color que impera, el rojo. Que sean... Ya, ya me parece. Me parece, ok. No estar viéndolo ahí, sino estar viéndolo ahí enfrente. Sí, pues le ya es que se aprecie. No estar viéndolo ahí. No estar viéndolo ahí, pero... No vamos a tolerar ese comportamiento Víctor Caré es un artista que está marcado profundamente por los acontecimientos sociales, políticos y culturales que van ocurriendo a través de su propia vida. Hablamos de una época además muy importante, hablamos de un siglo, muy importante en términos de propuestas y proyectos sociales y políticos donde Víctor Cará se fue insertando, él nace en una familia campesina muy pobre. Es primero que nada canción, es primero que nada música, es una canción que tiene que ascender al pueblo y no descender al pueblo. Y la canción casi no la defiende unismo, porque la defiende la propia clase de trabajadores. El pueblo defiende entonces su canción. Bueno, yo creo que cuando uno se enfrenta a una figura tan importante y poderosa como Víctor Cará, importante y poderosa me refiero respecto a lo que significa para muchísima gente, no solo Chile, sino que también en el mundo, tiene que ver con el poder de convocar a la gente a propósito de la sensibilidad, de la sencillez. Tiene que ver con convocar a las personas a través de esta imagen que tiene que ver con la ética, con esa mirada de construcción colectiva, que yo creo que es una cosa que marca profundamente la obra, el trabajo, la vida de Víctor Cará. Hacia un Chile mejor, Víctor Cará, la lucha no para, un manifiesto que no para, un canto libre que depara, el derecho de vivir en paz, canto por travesuras, canto que ha sido valiente siempre será, canción nueva, hasta el fondo de la tierra, alzaré mi estatura, en esta pequeña ciudad que somos 5.000, ¿cuántos seremos en total en contra de la maldad? El pueblo defiende su música y no la deja caer, en honor a un cantautor que nunca supo ceder, su voluntad y lucha estuvieron presentes hasta el último momento y no perdió el tiempo, respeto su talento y es mi fluencia clara, la lucha no para, es mi incentivo defendido y doy la cara, Pobre mis manos al fuego por alguien como él, con su guitarra española y su voz ganó este oyente fiel, personas siguen su ejemplo y es ejemplar el momento, frente a todo el país expresó lo que él llevó dentro, sin temor alguno pues él era como cualquier otro, desde el pueblo en un burguesa acomodado dotado, de un prototipo verde que mueve masas en general, lo material lo dejaba, importaba lo espiritual, pues no acribillaba su pésame tu moral. Yo sostengo con detención que la canción llámese testimonial de protesta, comprometida, comprometida, comprometida. Todo lo que yo cante esta noche será para la clase trabajadora, porque yo soy un trabajador de la música, no soy un artista, no soy un artista, no soy un artista, no soy un artista. ¡Suscríbete al canal!